Gracias a todos los que me han mentido A los que han hablado mal de mi sin saber A los que me han fallado una y otra vez A los que me halaban frente a mi pero me critican a la espalda A los que han roto lo que me han prometido Gracias a ustedes, porque soy más fuerte Te tienden la mano, diciendo que son tus hermanos Pero con el pasar del tiempo te das cuenta Que eras de unos gusanos, deciden llamarse reales Pero por la espalda te apuñalaron Pero por la espalda te apuñalaron Real, real, siempre real Real está la muerte como a noel Real, real, siempre real Real está la muerte como a noel Real, real, siempre real Real, real está la muerte como a noel Ya no sé si creer, ya no sé si confiar Los falsos fuera de aquí Que si no, no hay quien me calme Sea sin llamar reales, mejor que no vengan Yo no le hago el jale, ninguno de ustedes me interesa No me hablen, prefiero fumar un pito Solo que con buenas que ninguno pone No se asomen si les tiro, yo me expreso No les tengo miedo a ningún hache Se trata de eso Yo los mato ileso Yo los mato ileso No les tengo miedo a ningún hache Se trata de eso Te pienden la mano Te pienden la mano Diciendo que son tus hermanos Con el pasar del tiempo te das cuenta Que eras de unos gusanos Deciden llamarse reales Pero por la espalda te apuñalaron Real, real, siempre real Real hasta la muerte como a noel Real, real, siempre real Real hasta la muerte como a noel Real, real Y recuerden que el truco está en fingir no saber nada Para ver hasta donde llega la maldita hipocresía El H-A-L-P, el H-A-L-P Camp, sigo yo El H-A-L-P, el H-A-L-P